Suena bien esa verdad 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 Maldita tarea la de Curioso La de Curioso que roba imágenes de los demás ¿No? Maldita tarea Del que busca y no encuentra Acá está Suena bien esa verdad No, no, no. Nadie se mueve, nadie se mueve. Dale, 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 dale. Estoy en otra. ¿Cómo pasa todo acá? ¿Canta Cecilia? No, no. Yo saqué la tapa que había ahí. ¿Cuándo ensayamos? No, el lunes. Ah. Más información www.más.org Gracias. No es el sol, un sol hacerlo en estos dos dedos y en este lado. ¿Así? Sí, tres, sol, sol. Así nomás, un tema de vamos arriba, un tema de vamos arriba. Un tema de vamos arriba. Un tema de vamos arriba. ¿Cuál es esa? ¿Cuál es esa? Para, para, para. Arranca el re mayor. Aguántate en re. ¿Cuál es esa? ¿Cuál es esa? ¿Cuál es esa? ¿Cómo es? ¿Cuál es esa? ¿Cuál? ¿Cuál es esa? No vamos arriba, por favor, más arriba. No, no. ¿Cuál es? ¿Cuál es la canción? ¿Cuál es la canción? Vos, pero pará, no te vas a la cabeza ni ahí, Ana. Mismo, no te vas a la cabeza. ¿Eh? ¿Eh? ¿Sabes? 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 No conmigo. ¿Conmigo? Pero escuchame una cosa, Ana. Vos se estabas haciendo en la cabeza cuando me dijo una persona. Una persona. ¿Eh? Estoy conmigo, Diego. Nadie lo pensaba. ¿Pero vos te sentiste mal en algún momento? Antes de terminar. No. No. Vos sabés. Pero mismo, vos. Escuchame una cosa. Estás haciendo en la cabeza con lo que te dijo una persona. Está igual que vos, vos. ¿Quién? No. Con Rubén te estás haciendo en la cabeza, amor. Está todo bien con el Rubén. Es una persona. Yo qué sé. ¿Cuál es? Es el mensaje del tipo. Pero cada uno tiene un mensaje distinto, amor. ¿Entendés? Más bien, vos. Y cada uno lo vivió de su manera. El tipo de repente lo vivió como una cosa violenta. Yo, ¿entendés? No lo viví ni ahí como una cosa violenta. Estaba al lado de todo. ¿Entendés? Así que no te vas a acabar. Es el tipo de viejo. ¿La cámara te la llamó? No, pero yo te digo. Cuando salí, a mí me dijo el Rubén no sé qué. Que le había parecido muy agradecido. No sé qué. Yo te dije. Ni ahí, vos. Yo conozco al Darno. Y no estás... Está diciendo cualquier cosa. ¿Entendés? Digo, está. Yo qué sé, loco. Es una interpretación. Pero cada uno tiene tu interpretación. Nadie es Dios, vos. Pará un cachito. No. Vita. Y esto es todo bien. Y esto es todo bien. Erick, ¿qué hacemos contigo, Erick? Sí. Y después Gabriel, te doy el otro que sí. El 91, 30, 50. Gabriel. Y ahora el 24 que... Y el 24 que van a pagar. Qué pichones. Pero no, no me la acabo. No, no. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Te llamó ayer, te pedí a mi teléfono. No quiero salir más que lo vas, pero lo puedo salir. Te llamó a mí. No, le bajes. Ah, yo te conté. ¿Le veo? Sí, sí. Se abre así. Se cerró de nuevo. Se abre así. Por acá no se abre, no podés abrirla. ¿Se ves? Pero así sí. Por las buenas. A ella no le gusta sufrir. El guía es un profundo, ¿la viste? Sí. No la ves la película. ¿Por qué? Pues la voy a hacer yo. Bueno, ¿te gustó? Es horrible. Horrible. Es horrible. Lo que vieron... Además, tenés que ir a verla. ¿Cuál? La mina no estaba mal. No. No está para nada mal. Claro. No está mal, pero... A ver, decilo acá a la cámara que la mina no está nada mal. No, la mina no está nada mal. Es lo mejor que hay en la película. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, la bendita. ¿Y yo? Y... Por supuesto que... Ana es la mejor que hay en la película. Soy la única. De mi personal no hay dónde comparar tampoco. Pero... Yo no sé si es el espejo este que no me hace gordo. Yo siempre me veo tan gordo. y... ¿Es parte de la concentración? ¿Y el personaje? Si. Y el whisky también. Así que entro, hablo con el pianista y le digo, ay che, que me iba a dar a preguntar, yo estoy un poco nervioso. No, ahí no viene. ¿No me entra? No, no, no. Me da cosito, no sé qué me va a dar. No, no, no. ¿Quién vino contigo? ¿Cómo que vino conmigo? Es un muchacho de colaboración. Alberto Simber. ¿Qué? Un amigo, un compañero de la escuela de la... ¿Por qué usás esos relojes? Mirá, no uso esos relojes, uso este reloj, porque es el único que tengo. Hace años, no sé, porque no... Bonito amigo. Bonito me lo he contado. El reloj es barreta, pero me ha durado pila de tiempo. Bonito amigo. Me da lástima cambiarmelo. Muy hermoso. Muchas gracias. Ah, no, ¿puedo decir algo más, reloj? Sí, sí. Eh, usa pilas digitales y hace como cuatro años no las cambia. ¿Y querés mandar un saludo para tu madre? Sí, mamá. Mamá. Socorro. Yo, este, quiero decirte que... Que en el fondo... Te sigo queriendo a vos. Sos la única mujer que realmente querí. Gracias. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo tengo un hijo también. Bonito amigo. ¿Es tu hijo? Eh, vos sabés que iba a venir, pero al final, eh... Hacías acostarse de la mañana, el viernes acostarse de la mañana, entonces... Debo tener un hijo adolescente. Eligió... quedarse. Yo le dije, te perderé la oportunidad de ver a tu padre en la cama con... con el adiós. Con el adiós. Un caracuito... Yo acobro suda. ¿Lo qué? Claro, por la imagen que me está filmando, yo acobro suda. Son... Eh... Esto... ¿En qué canales va a salir, perdón? Y mirá, esto va a salir en Canal 5, en un programa que va de las 3 de la mañana a las 6, que se llama Cultura para Todos. Ah, el callés más bajo para eso. Está, está, está. Claro. Está, está. Está tranquilo. Lo conduce Daniel Lucas. Ah, qué... Una onda tengo impresionante con él. Total, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, yo creo que sí. Hola, Ana, veníte para el sobre. ¿A qué? Ah, aguantar la antena. Estuvo, estuvo, ¿verdad? Sí, pero después... Dijo sí. Me voy a decir algo de qué pechos, bueno, sí. Lo traicionó al inconsciente, pero... Totalmente mismo. Qué pechos. Con el martillo de polvo. Ay, 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 ay... Espectacular. Cuando entres... Ah, no, vino a maidita. Cuando venga maidita lo hagamos, ¿tal? Porque... Hoy vas a esperar a la gente 8 horas. No, pero... No, pero... Um... Emilio... 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 Te odio. Nunca más me hables. ¿Cómo? No me hables nunca más, eh. ¿Y qué es eso vos? ¿Cómo va a ser? Hay una pelea en la navegamos de vida en Emilio y Fernando Garamendi. ¿No me mencionó la crítica a Tchaikovsky? Quiero dejar mi nombre, ¿te da cuenta? Y Giraldoet tampoco. ¿Es bueno Tabaré Vázquez? Yo conozco una señora que tenía un tumor en la garganta que quedó curada. Es brutal. ¿Tabaré Vázquez o Aquiles Lanzan? Aquiles Lanzo este verso. Drácula. Un verso con el que yo solía dormir. Cómo evade, cómo evade, cómo evade. Anita, hay una pose ahí. ¿Vale Fernando Garamendi? No, no, no veo nada. El diagonal. Te enseñaron en mi teatro 1. A ver, dale la lengüita. Nada. Yo quiero fotos de esas después. Pero fue de mentira. No, fue de verdad. No, no fue un chupón, no me llegó a tocar la playa. No sé, pero qué importa. Vos, a ver, tenés que ir vos a ver la obra de J. Kosky. ¿No? ¿Los miércoles? Claro. Lo que pasa es que quiero un miércoles solo, pero estaba allí bastante. Sí, la verdad no escribes para música, todo bien. Sí, pero no llegué vos. Estás cagada, porque tenés que dar ocho cosas que no. Este miércoles lo voy a hacer. No voy a nombrar a mí. Este miércoles lo voy a hacer. Nadie me nombró. Nadie me ama. Tengo un papelito de mierda. Y pongo, de repente pasó de la mente. Y dijo, está el té, señora. Ay, qué fuerte. Creo que no me voy a pintar los labios de rojo, vos sabés. Porque me parece que cuando todo el mundo me dice que estoy lindo. Pues yo voy a estar en la de más vos. Pero ¿y el año que viene cómo hacemos? Escribimos poemas. El año que viene. Lo que pasa es que me calientan los actores. No puedo soportar más. Fernando Bravendi. ¿Vos existe? ¿Vos estás caliente conmigo? No, contigo no. Fernando, existe corrección en la madre. Conmigo en especial. Sí, existe, sí. ¿Está? Yo puedo dar fe a la excepción. Dije actores. No conozco actores como la gente. No me entiendan la pesada. ¿Está? Hay gente en la madre que... Ahí está. No, eso lo dice él. Tabaré Vázquez. Está en la danza. Está en la danza de los millones. ¿Por qué sos así con él? En la danza de los millones de votos que vamos a... Ah, te cagué. Me cagaste siempre. No voy a pintar los labios. Perdón. Pacheco o Siboldi. Segundo te contabas linda, ¿no? Yo quiero que... Parece que por una falta de lápiz de labio. Siboldi la ataja. Pacheco la amaja. Yo quiero que Siboldi me ataje. Siboldi... ¿Vino más gente? Me entró un petizo de lentes de rulitos. Te saludó a Álvaro. Si han salido críticas de esto... La tuya es la de Arias. Nada más. No, no hemos logrado que vengan los críticos. ¿No han venido o qué? ¿Lo parió? No es una sala. Claro. Estamos en el off. Yo se la metí bien, por eso le dije. Si, si, tal cual. Estamos en el off. Nosotros hacemos teatro donde... Es fuerte, ¿no? Ana, es... Mira Ana, por favor. No me mire, si usted... Alecria. No es el off con los actores, con algunos actores el off. Con los actores, no con las actrices, ya te dije. Yo voy a escribir un impersonal. Bueno, el miércoles por lo menos Peñarote tiene que ganar Botafogo. Ah, si, esa es la alegría uruguay. La foto, la foto tiene que salir. El año que viene, hacemos la candela. La candela hacemos. ¿Qué hacemos? Hacemos cerveza de navaja. La candela... No. En casa del teatro. En casa del teatro. En casa del teatro. Tabaré Rivero y Ana Blanclay. Yo le propuse. ¿En serio? No, no aceptó todavía. No aceptó todavía, pero va a aceptar... No aceptó todavía, yo le propuse para hacer. Sí. ¿Querés más whisky? Sí. No, pero mira, no sé qué es. No es manga, no es mangazo. No, ¿querés más? Yo sí. Ana. Sí. Es mucho más físico. ¿Hablas un poquitito? Sí, claro. Pero el gran problema también... Ojo que nadie sabe. Es secreto. Claro. Y eso es lo mejor que pudo. Y yo creo que no tiene condiciones, pero no pasa. Claro. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? Cerrá la puerta, querida. ¿Cómo se pasa? ¿Vos sos Erick? No, 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 no. No, 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 no. Como elemento, porque el actor... Como elemento limpio. El actor tiene que aportar cosas al director, porque si el actor no aporta, el director se encuentra en una lección sin salida. ¿Por qué es el director sin el actor? No es verdad, Ana. Nada. Nosotros somos los que le damos la razón de ser, la fama. Y por eso aporté a Belita. Ah. Como elemento escénico. Ah. Dale otro whisky. ¿Qué hiciste tú con el carnet del piso? ¿Vos lo podés tomar whisky? Vos estás tomando... Estoy sacando la chuvita de la muela. Lo utilicé como utilería en mi espectáculo que tuviste en el Anglo. Este... Estoy a resucitar. Un espectáculo que voy a reponer pronto, en una temporada estable, porque voy a hacer yo solo, sin actores, sin nadie más que me moleste. Es que bueno, asegurarse a nadie que te joda. Yo no soy buen sponsor, ¿viste? Perdón. Y Coca-Cola. Daniela. 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 Daniela, confía en Daniela. Daniela. A ver. Confía, Daniela. Confía. No, por acá mismo. No voy a obtener, Daniela. Parece que estoy entre gente que puedo decir la verdad. Sí, porque a nosotros le contamos a todos. Yo pagué online con Oka, Oka, Oka Car, y el online me cagó porque ahora cerró, pero... ¿Cerró online? Bajé 14 kilos. Pero en realidad, no sé si fue porque... por online o porque me enamoré de una chica que estaba ahí online y... y me dejó. Fue la pena. Y fue la angustia apresiva, yo creo, ¿no? Emotiva. Yo creo que sí. ¿Me dejó de hacer el tratamiento o me dejó la persona esa que yo quería online? Tú eres el perro de la luna, ¿no? O la luna triste del perro. Porque esas preguntas son... No, pero viste que bajé esta semana. No, no, me dejó el perro. Pero me caguía. Ves, en el evento. Mi mejor trabajo seEurope y el... ...está realizando, ...el pedido de fatura noillosa de los comerciantes que o Nope Keira usted lo... ...cuántas horas del día le dedicás al cuidado de tu cuerpo. Y eso pasa pa usted, señora también que está ahí, ¿negoeste misma? Me diga que electra el nombre. ¿Por la juega para dentro? Nada, por la voz. ¿Colada lo que necesita? Si. ¿Polo por un chiquito de rapporto. Cuya cuyo aquí quiere. Pero, en... Autra, David tiene muerte cerebral. Yo no puedo salvar a su hijo. Pero él puede salvar otras vidas si sus órganos son trastornados. ¡O ES HOR helpful para Death Play NHGual! ¡Ah! ¡Eres un ignorante, hazlo así! ¿La doctora dice que necesita esta operación? ¿Cómo dirá? ¡Voy a hacer mi cuerpo moriré de todos modos! ¡Quiero morir blanco! Más importante que nunca, conmovedora como siempre. Hospital Chicago, este viernes a las 21, en el 4, en Gran Canal. Presenta Morimos Uruguay para Nobreza Gaucha. ¡Qué difícil que me saques del cuadro, papito! ¡Qué difícil! ¡Ay, pero mío! ¿Por qué hago así? ¿Quién me tiene una? Él es el chico que filma. No, estoy acá. Ahí está. Lino. ¿Y no tengo que ajustar el foco ni nada? No, nada. Está. ¿Por qué estás en esta historia de a la cama con Ana? ¿Y por qué yo...? ¿Solo era cervezas y navajas? No, callate la boca. No, Ana. Tenemos dos cámaras. No, porque pasa que a mí me pagan mil dólares por fin de semana. Entonces, por eso yo vengo acá. Sí, sí, sí. No te muevas, no te muevas. Porque yo viajo del interior. Me cuesta, me cuesta agarrarte. ¿No es Fray Ventos, no? ¿De Fray Ventos? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No te sacaba de... Ah, ¿de Fray Ventos? Sí, 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 sí. Dino. ¿Sí o no? No, no, no. Yo nací en Montevideo. Yo nací en Casitomé. ¿Dónde estás? Qué interesante. Ahí está. Hola. Ahí, ahí, ahí. Hola. El Carmelo. ¿Qué tal? Pero la gente... O sea... Yo te veo acá y después... Ahora, déjame ver. Ahí va. Así se viene y va así. ¿Qué come Goicoechea? Y va así... ¿Y dónde lo tengo? Concha. ¿Qué come Goicoechea? ¿Y al resto? Eh... ¿Cuánto? ¿Cuánto? Goicoechea... Come una jalea. Ajá. Batistuta... Ajá. Tiene cara de... Una minuta. ¿Ves? No puedo enfocarte. Francescoli. Francescoli. ¿Qué te...? ¿Cuál es tu emoción al ser videomán? Corta acá porque me la mente me la está tirando. Videomán. Ay, olótico. Blanchecoli. Tienes que combinar. ¿Sos el videomán? ¿Sos el videomán? Sí, sí, sí. ¿Sí? Francescoli. ¡Mirá la cámara! ¿Qué come Lino? Lino no come. Toma vino. Veramendi. Veramendi. Azúcar. ¿Dónde está? Se va, vos. Veramendi. A ver, ya está la boca. Come Veramendi. Veramendi come absolutamente todo dietético. No. Sí. Sí. ¿Me ves? ¿Dónde está el stop? La pausa. Oiga, Gabriel. No, rozaste, por favor. ¿Eh? No, estoy grabando todas las cosas así realísimas porque son horrible. Qué loco, ¿no? No, no. Quiero... No, no es de loco. Es de ver después. Qué horrible. Ah, ¿no me peinas atrás? Ay, sí. ¿Cómo no? Ay, mira. No, la cola no. Ay, qué lindo. Qué suavidad. Está acá. Ah, eso tenés que firmarlo. Es una cosa... Es una sombra. ¿Tú lo haces así? Sí. Ah, bueno. Se pone colorado, ¿no? Se pone colorado, ¿no? Se pone colorado. Se pone colorado. Se pone colorado el ferido. No, se pone. Es un placer que te vayan así. Yo me muero. Verá, vendí. Verá, vendí. Verá, vendí. Verá, vendí. Ay, perdón. No. Un mensaje para la juventud sobre la droga. La droga... Es un camino... Que no te lleva a ninguna parte. Si tú eres drogadicto, piénsalo. Porque después será demasiado tarde. Porque cuando hagas la cola en la caja de jubilaciones... Tendrás que ir a comer a la acción cristiana de jóvenes. Y ahí no admiten drogadictos. Piénsalo. Piénsalo ahora, que estás a tiempo. Observa, Lino. Lino, mirá, Lino. Por favor, mirá la peinada. Mirá cómo me peinan los tallos. Si tengo cable, ¿por qué no me muero? Esto tiene que ser... Esto tiene que ser filmado de cerca. Mirá qué peinada más suave y más sutil. Pero Mariano se va a poner celoso. Mariano Cofar. Pero es con peluca, yo no tengo peluca. Qué lindo pelo tenés, Wacha. Está lindo, aparte me lo estoy dejando crecer, ¿viste? Está bueno, está bueno. Ella... Y viste que me queda re bien orgullo. Vamos a vivir una cuadra y medio, ¿sabes? Ella... Vamos a vivir una cuadra y medio. Te lo dije que no metes pelotas. Y bueno, ¿querés que veamos juntos? No. Ella... Mirá, mirá qué idea original, Ana. Ella... ...se acostó con él. Él... ...se acostó con él. Él... ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡No! ¿Qué decís, guacho? Guacho, guacho. Se acostó... ...con ella. Que se acostó con él. Ella... Ella no es de Virgo. Ella no es de Virgo. Qué agujero que tienes a mí, ¿no? Vájate. La gente está... Está bozado. ¿Y por qué no dice ustedes? Ahí va. El espectáculo... ...el cuarto en el campo. ¿Por qué no dice... ...mueve cuando nos vamos? No, igual. Es de más que se vayan. Si pagaron el trabajo. Querían que yo me estoy maquillando. Yo tengo que maquillarme. Pero a Mendis está maquillando. No, no tengo que pasar mañana a uno de los demás. Me cuesta maquillarme, porque tengo una larga extensión. ¿Sabes lo que pasa? Es que a Erick yo le dije la semana pasada. ¿Cómo fue? Entonces... ...qué me faltaba, ¿viste? Es en media pelota. ¿Qué pasó con Erick? ¿Qué pasó con Erick? ¿Qué pasó con Erick? No, que yo a Erick le dije que venga... No, si no estás Erick va a estar él. Si no estás yo toco. ¿Vos tú estás? Vos tenés... Tienes que tiene un saco, ¿no? ¿Vos tenés...? Igual que aquel hombre. Acá va. ¿Vos? No, no... ¿Gabriel, vos tenés saco? No. ¿Para qué? No, no... Se le paga pero no se le corta. Atención, para el bronce Vamos a aclarar La mañana Así dicen que decía el tío Dijo, bebé Yo no dije que se te corte Emilio ¿Emilio? ¿Se cagaron o me hicieron? ¿Por qué no me hicieron? Iba a hacer una performance ¿Háganlo, háganlo? ¿Qué pasa mañana? ¿Y después qué viene? Después viene el sencillero ¿Y después? Jim Morrison Jim Morrison, lamentablemente está muerto ¿Chuk Norris? No, Jim Morrison Si me hubiera Jim Morrison, yo me sentiría... ¿Y por qué siempre, hombres? Porque todavía no se reúnen ¿Eh? Todavía me gustaría Yo voy a confesar públicamente una cosa Yo sé que mucha gente se pregunta Y la voy a responder ahora porque... ¿Qué preguntas? Estoy cansado de mentir Estoy cansado de... De ocultarme Yo quiero decir la verdad Quiero vivir con la verdad Es cierto Yo me meto los dedos en la nariz Solo en mi casa ¿Y pierdas en el pecho tenés? ¿Qué te pasa, hermano? Nada ¿Sos agresivo con los actores vos? ¿Qué? ¿Sí? ¿Por eso te preocupes? ¿Te hiciste mi impacto vos? ¿No? Sí No, yo lo rompí ¿Cómo? No ¿Vos sabés qué? No, no No, no No, no ¿Por qué? ¿Por la computadora te permite? Bebe ¿En serio hiciste eso? Sí ¿Rompiste el pacto? Bueno, pero no podía Ay, qué fuerte No filmes ¿Vera Mendy? Sí ¿Sida o Vida Aburrida? Eso se lo tengo que preguntar yo, forro Yo, en ese caso, elijo camino del medio ¿Y cuál es el medio? ¿Cuál es el medio para volver a mentir? Arriesgo hasta ahí nomás Arriesgado o manón troco ¿Te gustan los favorosos cálidos? Pero si me apretás te digo que entre Vida Aburrida y Sida, Sida ¿Ah, sí? Sí Acá hay una gente que dijo Vida Digo, Vida Aburrida es muerte Entre muerte Y muerte Muerte Gabriel Vamos a empezar a enseñar la primera parte Bien Bueno, sacamos Un porcentaje de restar lo que tomó todo el resto de la gente ¿Avisaron que entrábamos a dos o tres Te pagué el whisky a vos, 40 veces Y me quedé con 10 y 10 para la niña Yo para la barra, ¿eh? Ahora, yo te digo una cosa Digo, yo no me lo he hecho Él, él Eso es que yo lo hablé con el pichu el otro día Y después me firmás un autógrafo Escuchame Sí, claro Porque el pichu se sirvió unos faloles de acá hasta acá ¿Aquí era? ¿Está? Entonces agarra y me dice No, ¿sabés qué pasó? No Yo, las medidas que les serví a ustedes eran de whisky del boliche No, no, no me haces el track No, no me haces el track No lo haces, con las películas No, 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 no se trae, así me caen la verte, va. Mis amigos, no tengo nada de ver. Mis amigos no hacen nada. Después de todo, no tengo amigos. Después de todo, yo me paro de un día, yo me fumo, todo es bien, yo iré con la voluntad de Dios. No, yo iré con la voluntad de Dios. Y la mujer que a mí me ame, me ha de querer de un bebé. Corazón, ¿por qué no ames? ¿Sí lo ven? No me interesa demasiado. Subí a la sala del crimen con el presidente, que si es delito, la hija. Que me condenen a muerte. Primero. ¡Ah! ¡Ah! Estáis bonito. ¡Qué herición! ¡Ah! ¡Por qué bueno... ¡Pá! Suave, porque vos sabés que la nieve... Un baquiero, un sarape por Cruz, mis dobles cananas. Ya está cerquita de ti. Por si me muero en batalla Y veinte Once y veinte Corazón, ¿por qué no amo? No, 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 no Elena se llama Elena también se llama Juanita por la J50 de Gibson me parece que es una gordo mexicana así cuarentona el rey es acá ¿Vos sabés? ¿Vos sabés que yo no sé ninguna canción? ¿Vos sabés alguna canción de Brassens? una linda de Brassens lo que pasa es que Brassens es tan conocido que yo no sé tocar ninguna pero hay un montón claro Brassens va en lo que es no busques rareza porque Brassens va en lo que es claro actúate una versión de esta canción que es vea como hace más rápido como hace la 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Para la izquierda del mapa Eso... siglo XIII viene dando eso Ah, mirá ¿Viste lo que es? Miráste, por ejemplo, una cosa como ésta es parecido a ésto, ¿verdad? Ésta va a ser probado No... a ver acá, no... La balada de Sir Patrick Spence Ah, loco, es un contrabajo que hacen los continos y una voz de mujer Obviamente relevada en los apalaches, ¿no? Sí, sí Pero pues... Acá Tranquila No hue... Y... 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 ,, y... Y... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!